Tertuleando es un programa turístico y cultural Y en Tertuleando continuamos disfrutando y conociendo los hermosos paisajes de la región antioqueña Esta vez los invito a conocer el municipio de Concepción, La Concha en el oriente antioqueño Concepción, también llamada la tierra de los Córdobas o La Concha, es un municipio de Colombia localizado en la subregión oriente del departamento de Antioquia Su cabecera dista a 75 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del departamento El municipio posee una extensión de 167 kilómetros cuadrados Fue fundado por mineros que llegaron en busca de tan preciado metal Concepción todavía guarda esa esencia de pueblo paisa, de pueblo antioqueño Todavía entraña lo de la época de la colonia En 1981 fue galardonada por la gobernación de Antioquia con la medalla de oro Por ser el pueblo más típico de Antioquia, por tener la plaza más hermosa de Antioquia Adicionalmente en 1999 el Ministerio de Cultura lo declaró Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación Realmente Concepción se llamó, fue Real de Minas, de Nuestra Señora de la Concepción Y quedó solamente Concepción en honor a la Inmaculada Concepción que es la patrona de este terreno Sus calles empedradas, estrechas, sin ningún trazo La arquitectura de sus casas, digamos la forma de construcción y de conservación Todavía evocan una época histórica y a la vez cultural de nuestra Nación Y adicionalmente porque en este municipio fue donde nació el General de División José María Córdoba Y se puede dar fe de la partida de bautismo del General José María Córdoba Concepción fue declarado Patrimonio Cultural e Histórico de la Nación en 1999 Por sus calles empedradas y su estado de conservación y belleza El pueblo conserva en su estructura la arquitectura colonial del siglo XVIII y del siglo XIX Se caracteriza por el trazado de sus calles estrechas, empedradas o adoquinadas Con casas de paredes blancas, puertas y ventanas pintadas de colores vivos Que le mereciera el título de Patrimonio Cultural y Arquitectónico En la concha fue curioso descubrir que las ánimas benditas y el divino amo Eran los dueños del terreno donde está construida la iglesia Y esto en lugar de ser un privilegio era un gran lío por resolver La iglesia de Concepción fue donada por una señora llamada Nepomus en Ausoria No tanto la iglesia sino el terreno La donó a las benditas ánimas del purgatorio Del purgatorio, perdón Y a nuestro amo entronizado en la parroquia de esta comunidad Eso es digamos histórico y a la vez jocoso Porque como pueden ver la parroquia tiene ya o la iglesia tiene ya sus añitos Porque data de 1860 aproximadamente Y ya se está deteriorando Entonces como el pueblo, el municipio fue declarado Patrimonio Histórico Cultural La iglesia no se puede intervenir arbitrariamente Sino que se necesita autorización del Ministerio de Cultura Y se necesita autorización obviamente de la Alcaldía Municipal Entonces el párroco para la época de 2012 En vista del deterioro que muestra la iglesia Quiso restaurarla y fue al Ministerio de Cultura Solicitó el permiso y le dijeron demuestre la propiedad Cuando llegó el título de propiedad Le dijeron, no señor Pero es que esto está a nombre de nuestro amo de la cofradía de las ánimas Él dijo muy jocosamente No, es que yo soy el representante Demuéstreme que usted es el representante de las ánimas Es que yo soy el sacerdote de allá Sí, pero demuéstreme que usted viene al menos de las ánimas Le dijeron Entonces el padre se vino muy triste, rascándole la cabeza Y me preguntó Yo que manejo ciertas cosas de derecho Que podíamos hacer Yo le dije, padre aquí Lo único que puede hacer es demandar las ánimas Y a la cofradía de las ánimas Y a nuestro amo Me dijo, ¿usted es capaz de hacer eso? Claro, hay que hacerlo Lo hicimos efectivamente La sentencia salió en octubre del año pasado Donde se declara la pertenencia del predio y de la iglesia A la parroquia Se demandó las ánimas No concurrieron al proceso Y por tanto se declaró la propiedad de dicho lote Y por ende de la iglesia A la parroquia de la Inmaculada Concepción El granero La Permanente No solo cumple 150 años de existencia Sino que se convierte en el testimonio del paso de los años en la concha Al lado de la catedral encontramos el granero La Permanente De propiedad de la actualidad de la señora Gabriela Aguilar Es todo un testimonio de historia Que durante 150 años de existencia Ha visto la cotidianidad del pueblo conchudo Este es el granero La Permanente Cuya propietaria es la señora Gabriela Aguilar Es un granero colonial que tiene aproximadamente 150 años No ha cambiado el nombre Lo único que ha cambiado es esta división Que se hizo para alquilar el otro local Pero como pueden ver ha conservado su arquitectura original Lo hemos conservado como una forma de guardar la memoria histórica de este municipio Y luego tuvimos la familia y él faltó Y entonces yo me quedé aquí con los hijos Si usted visita esta municipalidad No se olvide de disfrutar de la música y la amabilidad Característica en el gran salón social Este salón social viene fundado del 26 de mayo de 1928 Es una tradición familiar Aquí estuvo mi papá durante 60 años Y yo seguí con la tradición hasta la fecha de hoy He modificado un poquitico el salón en cuestión de cuadros Pero en sí prácticamente está intacto como él lo dejó Lo que pasa es que hay personas que vienen y piden un disco Entonces uno vuelve y se lo repite y se lo repite una, dos o tres veces Pero la música aquí es muy variada totalmente Música antigua Trabajo con el tornamesa, con CD, con longplay, con cassette, con de todo El doctor Diego Calle Restrepo, gerente de empresas públicas El doctor Mario Aramburo, ex gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero Humberto Valencia García, viceministro de Fomento En esa época del doctor Misa, el Pastrana Borrero Hace 4 o 5 años le celebré los 80 años al negocio Ahora el 26 de mayo de este año Estamos de pronto a celebrar los 85 años La Concha es un pueblo encantador Le cuento que últimamente La Concha está cogiendo mucho auge, mucho turismo Este es el mompos pequeño de Santander Estamos para recibirlos con el corazón, con los brazos abiertos Este es un pueblo muy encantador, un clima extraordinario Y esta es una tierra donde nadie es forastero El Cabez Social es un sitio muy tradicional aquí en La Concha El señor Oscar Cardona, que es el dueño, pues es una persona muy amable Y tiene una música muy especial Toda la que uno le pida La atención Y es una esquina donde uno divisa a todo el mundo Y nos amañamos bastante por eso O como a esto le dicen La Concha, nos dicen también los conchudos Sí, pero no, es un pueblo muy bonito, muy colonial Por sus calles, sus balcones, todo Por algo le dicen tierra acogedora donde nadie es forastero Y esta es la tierra donde nació el general José María Córdoba Es que fue declarado patrimonio histórico y cultural de la nación La Concha, Concepción o la tierra de los Córdobas Es otro atractivo turístico digno de visitar en la bella región del oriente antioqueño El programa Tertuleando, Construyendo Patria Todos los hogares, el magazine Tertuleando Qué linda mi región paisa, de paisajes pintorescos Raza pujante y amable, de talentos gigantescos Tertuleando es un programa turístico y cultural Del folclor, un anagrama poético y musical